Yo sé muy bien dónde poner una frase En los cuatro cuartos como un profe te doy clase El cora y la mente son mis métodos de enlace El rapero picao a malo no le pega ni a la base Ya basta de disfraces, maquillaje a lo de veras Yo soy de una línea, vengo de la tintera Rapeo como quiero, guacho no como ellos quieran Voy a tocar el cielo aunque me escondan la escalera Siempre a mi manera, así es como yo fluyo No pagarán mi brillo aunque me tiren malullo Maldiciones pa' los míos, bendiciones pa' los tuyos A esta súbele volumen pero bájale al orgullo Soy pétalo capullo, a mí no me trambala Yo siempre dejo huellas aunque camine con chala A pesar de mi tropienzo, a mí la calle me avala En esta selva de cemento soy un tigre de bengala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!